Ay, Music P Zagüel, zigzagüel Ella se puso para mi flow a ver Zagüel, zigzagüel Ella se puso para mi flow a ver Ando desde que yo la conozco Se puso robo flow, giliboxo Nadie me hay que le mueva locoso Soy tremendo bad como el oso Oye, dile Zagüel, zigzagüel Ella se puso para mi flow a ver Zagüel, zigzagüel Ella se puso para mi flow a ver Zagüel, ey, Zagüel, ey Siempre con el pique de bilater Zagüel, ey, Zagüel, ey La baby meneándolo en el power, ey No me hables de power si no tienen clave No me hables de chapo si no lo maneja en power Como digo, digo aquí, el que sabe, sabe No te confundas, cabrón, que yo soy el que sabe Esto es Zagüel, la tengo meneándolo en el power No tenemos competencia, mucho menos hago esta vela Baby, tú estás dura, así mandalas a Italia Le tapa la botella y la mirada flow de Ali Zagüel, fagüel, power, viragüel Tengo la katana y los panas viragüel de power Con un corillo combo 502 La baby pidiendo una copa, pero de esos cinco dos Dime aquí, blanco y negro, perla Lo mío es una movie, lo tuyo es una novela Trabajo sin sacarle las escuelas Porque somos de las viejas escuelas Oye, Zagüel, Zig Zagüel Ella se puso para mi flow up, eh Zagüel, Zig Zagüel Ella se puso para mi flow up, eh Zagüel, ey, Zagüel, ey Siempre con el beat que te pilaste, ey Zagüel, ey, Zagüel, ey La baby meneándolo en el power, ey Súbelo y volumen que prenda la luceta en la carreta Una niga enrolando su caseta Tengo ojos de la secta y no tiro en directa Yo soy real cabrón y no ando metiendo pesca Esto es Zagüel, dangel, con un flow de ranger Pendiente al trabajo y un feeling pa' los haters Disfruto de lo mío mientras los demás se muerden Mis ligas super estiman y los falsos aquí se mueren Pali, 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 pali Súbele el volumen que nos vamos hoy de party Trabajo de ella y lo hacemos flow sin nariz El piquete es tan cabrón que necesita clavir Zagüel, Zig Zagüel Ella se puso para mi flow up, eh Zagüel, Zig Zagüel Se pasó para mi flow de power Oye dile Zagüel, Zig Zagüel Ella se puso para mi flow up, eh Zagüel, Zig Zagüel Ella se puso para mi flow up, eh Zagüel, ey, Zagüel, ey Siempre con el piquete bilater, ey Zagüel, ey, Zagüel, ey La bebí meneándolo en el fanway, ey Ja, 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 ey Ay, mi Zegi La bebí masa Trabajo de ella Trabajo de ella Trabajo de ella Mensala de guat